Asa González rompió las redes luego de casi romper sus leggings por lo ajustados y transparentes que resultaron. La modelo y actriz iba camino al gimnasio pero cuando subía a su camioneta los leggings color azul marino la traicionaron y sus fotos captadas por un paparazzi se hicieron virales. No se sabe que día fueron captadas las imágenes pero si que la actriz que ahora trabaja al lado de La Roca está en mejor forma que nunca. Niño mató a su hermanito por celos en la CDMX. Presume foto con La Roca González subió una foto en su Instagram donde aparece al lado de durante las grabaciones de la película Hoops. Ella utilizando un vestido de color negro con toques de lencería en la parte de arriba y el también de negroposan para la foto un poco serios pero sin dejar la mueca de sonrisa que les causó dicha imagen. What you said the, what you said. Viva México, ¿qué dices de, qué dices? escribió la actriz. ¿Qué dices de, qué dices de, qué dices? Mientras que La Roca da su punto de vista de la actriz mexicana. Problemas en el set de Hoops. Y por, le da vida a su personaje, quiero decir que ella caminó en el set y abofeteó a la mierda de arroba a Jason Statham. Bromeando, pero pagaría generosamente con mis galletas de comida engañosa para ver esa bofetada. Ha sido genial crear personajes nuevos que el público adorará a medida que desarrollamos estratégicamente nuestro Fast. Bienvenido, Madame M, a nuestra franquicia. Te hemos estado esperando a ti y a tu escuadrón de fuerza femenina. Gracias por ver el video.